¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Comenzamos las palabras mayores con una información de servicio para los jubilados nacionales. Se estarán cobrando a partir del martes primero de diciembre, es decir, a partir de hoy, y con fecha cada uno correspondiente a la generalización de su documento, como es habitual, el haber correspondiente más el medio aguinaldo. Esto es para jubilados nacionales. Se estarán cobrando 6.448 el mínimo, es decir, el haber más el medio aguinaldo, y el haber medio ascenderá a 8.775. Tendrán tiempo de cobrar hasta el 8 de enero, pero finaliza el cronograma de pagos el día 23 de diciembre para que puedan cobrar antes de la fecha. Ahora sí vamos a pasar a hablar de una obra de teatro que también se está presentando hoy, pero no aquí en Córdoba, se está presentando en Buenos Aires. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque es una obra artesina que trata sobre la danza, una obra de teatro documental. Fuerza de Gravedad es su nombre, ahí está moviendo la semana. Fíjense, ya se empiezan a dar cuenta por qué hablamos de ello en palabras mayores. Fuerza de Gravedad, una reflexión sobre el cuerpo contemporáneo, sobre la vejez, el paso del tiempo. Con los bailarines Galina Glanticova, Estela Maris y Solvi y Roberto Dimitrievich, quienes tienen entre 70 y 96 años. Ellos están en escena, algunos arriba del escenario, otros a través de imágenes, en video. Un trabajo documental que hizo la directora Damiana Posi, junto con un equipo que la acompañó. Ellos se presentaron, fue la presentación en el Festival de Artes Escénicas en Madrid, con muchísima repercusión en España. Ahora están en Buenos Aires y el deseo de que también estén aquí en Córdoba, porque realmente hacen un repaso de los cambios del cuerpo, lo que tiene que ver con la vejez, lo que sucede con el envejecimiento en una sociedad capitalista donde generalmente la vejez es dejada al costado, es mirada desde un borde. Una persona mayor, no considerada como persona, como sujeto, sino como Descartes. Esto es lo que plantea la obra y a partir de allí una serie de reflexiones en primera persona, porque justamente son ellos, los propios viejos, los protagonistas, fíjense las imágenes realmente muy fuertes, los que van a hablar y los que van a explicar lo que tiene que ver con el paso del tiempo y este nombre de la obra, Fuerza de Gravedad. Hoy en Buenos Aires, y la esperanza de que también en algún momento, lo hablábamos hace muy poquito en Palabras Mayores desde la radio, con la directora, la posibilidad de una gira y de que de esta manera lleguen aquí a Córdoba. Y ahora vamos a pasar a despedirnos con una atleta. Fíjense, esta mujer realmente en Palabras Mayores. Es conocida como Tía Maracuyá. Tía Maracuyá ha completado un nuevo récord, una maratón. Este es un mural que hicieron en honor a ella. Tiene 102 años, es la participante más longeva de la maratón más alta del mundo, en Pasco, donde corrió 42 kilómetros a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Y allí se colgó la medalla Finisher en la maratón de Bombón, en Pasco, Perú. Esta mujer, una mujer que a los 102 años sigue trabajando, la conocen como Tía o Abuelita Maracuyá, porque vende justamente jugo, esa es su actividad, sigue vendiendo por las talas de su pueblo jugo de maracuyá. Y además se dedicó a correr y a entrenar para superar la pérdida de su hijo, que era el único familiar que le quedaba. Su hijo paseció hace algunos años y ella decidió entonces seguir adelante y seguir practicando el deporte que hacía su hijo y así se convirtió en maratón. Con 102 años, un nuevo récord con mucha emoción volvió a ganar, volvió a cumplir con su meta, con su objetivo. Realmente nunca es tarde, no hay edad y podemos seguir. Fíjense los ejemplos superadores que tenemos aquí en Palabras Mayores. Así nos despedimos. Hasta el día viernes, te volvemos con más Palabras Mayores para compartir con ustedes. Adelante. Muchas gracias. Así es, recién hacíamos referencia a los nuevos nombres.